Hey, hola a todos gente que te estáis, soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo gente y antes de nada quiero daros las gracias a todo el mundo que me ha apoyado en el mapa de Grefg Ha sido una locura, tenía muchísimas ganas de que sacasen por fin un mapa de parkour así tocho con un premio tocho como es la llama Porque desde la World Cup del año pasado que hace literalmente un año que jugué el mapa del Rubius Tenía muchas ganas de que sacasen algo así, así que lo han sacado y he vuelto a ganar así que... En fin, nos voy a poner un poco en situación del vídeo, ¿vale? ¿Os acordáis de hace mucho tiempo que sacaron unos mapas de parkour y tal, el escuadrón salchichón? Sacaron un mapa Vicente, un mapa Grefg, un mapa Agustín y un mapa Ampeter Y básicamente el top 3 de cada mapa pues pasaba a la final y luego competían entre equipos, ¿vale? En un torneo que hacían entre ellos, ¿vale? Bueno, entre ellos y los ganadores, ¿vale? Donde yo quedé top 2 en el mapa de Ampeter y estuve participando en ese torneo Pues han hecho uno en la comunidad de Latinoamérica, ¿vale? Que participan Juan, Ari Gameplays, Eldead y Pipepunk, ¿vale? Participan los 4 y básicamente pues hay 4 mapas, ¿vale? Y yo he jugado al mapa de Pipepunk, ¿vale? Aquí tenéis el récord, ¿vale? Bueno, el récord no, mi mejor tiempo, ¿vale? No sé si es récord o no es récord Básicamente termina este... Termina este parkour a las 8 de la mañana, hora española del martes, ¿vale? Así que estás viendo esto más tarde y ya termina el torneo, ¿vale? Entonces, nada, ahora mismo quedan 6 horas y media para participar, si no me equivoco Si creo que sí, 7 horas o 6 horas y media más o menos No sé, depende de cuándo estaréis viendo este vídeo, ¿vale? Así que nada, si queréis darle, ¿vale? Buscar información sobre los canales de Ari Gameplays, Eldead y Pipepunk y tal Y Juan, y por ahí tenéis la información y los códigos de los mapas y tal, ¿vale? Aquí tenéis mi participación en el mapa de Pipepunk No sé si estoy diciendo el nombre bien, la verdad, no sé Espero que os guste, gente, y bueno, disfrutad de la rune en el parkour Nos vemos, gente, dejad un like que se agradece mucho ¿Qué digo? No sé ni hablar ya, hace tiempo que no subo vídeos Chao, chao Tengo frío ahora Chau 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?